Piensas que estás mejor, tengo inundaciones en el corazón, zonas desoladas, templos de tristeza en el salón. Te me vas sin avisar, como se nos van las buenas cosas, y ahora que te ves con los demás, en el fuego se nos mueren las cosas. Oye, te me vas sin avisar, como se nos van las buenas cosas, tiempo a tiempo y yo que sigo mal, yo que vivo volando una hermosa. Todo en tu mundo, todo señalado río de las manos, pieles en muñetes de ahora, sales de la voto a control. Brinos y contraste, filtro de desgaste, nadie me convence de lo bueno de vivir soltando las 10. Brinos y contraste, nadie te ha vivido como yo, nadie te ha sentido como yo. Deja que te abrace de mi parte, hazlo por los ojos. Te me vas sin avisar, como se nos van las buenas cosas, y ahora que te ves con los demás, en el cuerpo se nos mueren las cosas. Oye, te me vas sin avisar, como se nos van las buenas cosas, y ahora que me arroba la ansiedad, y es que nadie me destapa las glorias. Oye, te me vas sin avisar, como se nos van las buenas cosas, tiempo a tiempo y yo que sigo mal, yo que vivo volando una hermosa. Te me vas sin avisar, como se nos van las buenas cosas, como se nos van las buenas cosas, como se nos van.